Buenas de Pixar Brato, bienvenidos a un nuevo video más en Binding of Isaac After Real Plus Y aquí me veis que estoy empijamado totalmente con la bata ¿Eh? Porque hace un frío del copón y digo No tengo ganas ni de vestirme Entonces, es que no, ni Dios, es que ni me remango la bata Para quitármela y ponerme ropa Es que voy a grabar así con la bata puesta Tranquilamente, o sea, me da igual Mira, así Hasta arriba Y vamos ya a conseguir el último logro, voy bajando esto aquí De Apollyon, de polillo Vamos a quitar esto un poco para el lado Porque no moleste demasiado Eh, porque solo nos falta uno O sea, nos falta de quería, me lo podría haber hecho ya Porque la última vez que lo intenté hace un par de días Moribilmente Pero es que solo me falta es Y quiero hacerlo con vosotros, ¿sabes? Aunque tarde mucho, mientras tanto estoy haciendo los daily runs y tal Pues eso, ¿qué? ¿Estoy grabando? ¿Qué tanto soy? Si no me digo reviento Sí, sí, que estoy grabando, por supuesto Vale Pues a ver si me sale un run decente Cojones, es que La última vez que jugué a Apollyon Fue para hacerme el logro del loop Que lo hice en directo Y me salió de puta madre Y ahora que, digo De hacerlo Oye, que me falta un logro Pues puta mierda, ¿sabes? Y tenía un pedazo combo en lo del loop Brutal De hecho, el combo más fuerte Lo tuve antes de hacer el primer loop siquiera O sea, una cosa absurdísima Coño, no la había visto No la había visto a esa señora Demasiado blanca Demasiado blanca Yo es que soy racista ¡Ay! ¿Qué viene? La verdad estoy un poco en la mierda, ¿eh? También vamos a ver que hay en la sala del tesoro, tío ¡Eh, eh, eh! Y además es que el pavo este le queda nada de vida, ¿no? Ah, no, pues estaba full vida Estaba full vida, tío Estaba full vida ¡Hostia! Eh, voy a perder Este run ya empieza a regular Me he tirado esto, de hecho Que va, tío Voy a resetear un poco Es que quiero ya conseguirlo Podría conseguirlo yo por mi cuenta Pero es que prefiero hacerlo ya Eh, grabando, tío Ya que estoy lo termino grabando Y ya estoy a la mierda, ¿sabes? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué puta mierda! Y las salas con los bichos esos Que no me salen casi nunca Me han salido dos seguidas por la puta cara ¿Qué me dices? ¿Qué me comentáis de eso, eh? Bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decir a favor de eso? ¡Hostia! Venga, vale Ya no reseteamos más Ya jugamos con esto O sea, lo que sea ¡Uh! Pues está bien Está... No está mal, la verdad Está bastante bien No es el mejor... Eh... ¡Uy! Eso también está muy bien No es el mejor ese... Stats up que hay Pero está bastante bien Y creo que el Capricornio Permitía tener velocidad de lágrimas De menor a... ¿Puede ser? ¿De menor a... A 5? Puede ser, ahora mismo me estoy equivocando Pero creo que sí ¡Buah! ¡Qué buena! La buena reacción en cadena ¿Quién ha quedado? Un tonto Que va a explotar ahora Y va a soltarme una bomba Y... Bueno Pues... Eh... Han soltado una monedita por ahí Vamos a pillarla Me faltan también No muchos trinkets Y objetos por coger No hay demasiados ítems En esta... En este DLC Nuevo Por desbloquear Eh... Porque la mayoría de cosas Que ahí sí que son muchos trinkets Que Apolion tiene 5 o 6 trinkets Las moscas estas A los locusts De 4... No, en verdad son 4 creo 4 o 5 Y... Y aparte de los trinkets Bueno, hay unos cuantos ítems Y que... O sea, no es que no haya ninguno Pero... Hay poquito, hay poquito Y... Píldoras hay un montón también Que creo que píldoras también cuentan Para el logro Pasa que normalmente Lo normal es que pille antes Obviamente la... El resto de cosas Que las píldoras Pero bueno Por si acaso Ahí están contando Dios, la virgen Que puto frío tengo Os lo juro Tengo mi cuarto Todo el día cerrado encima Que menos mal que tengo ambientado Si no olería a mierda Muy fuerte Porque... Con el PC y tal Se calienta un poco Y como lo abra El piso está helado O sea, me muero Así que por favor Donadme para una calefacción Ahí que no me muera del frío Por fa, please Es broma, eh Hombre, lo directo ahí No, una donación de yo que sé 5.000, 6.000 pavos No le voy a decir que no, eh Para calefacción 5.000, 6.000 Hombre, más o menos Yo sé que nadie puede donar eso Pero... 3.000 euros ya Sí, no Todo el mundo tiene 3.000 euros Para donar Digo yo Digo yo ¡Ay, despise! Qué tonto eres, de verdad Qué tonto Pero qué tonto eres Pero qué tonto eres Pero por qué no te callas Y así Perks Wow Madre mía, la batería, ¿no? Bueno Si me sale una mierda Por lo menos la puedo rolear ¿Qué vas a hacer? Disparadme, eh Disparadme, me vas a disparar tú a mí Vale Espérate, espérate Espérate que rompa tu cabeza de mierda La verdad es que este jefe no me parece demasiado complicado Pero un poco por culo se queda a veces Coño Con las... El problema es que empieza a tirarme las cabezas muy a lo bestia Y me molesta un montón Y otra es cuando... Y yo es que... Tiene lágrimas perseguidoras Pero como son tolenta Te... Hijo de puta Pero además pegan el acelerón cuando se te acercan No son exactamente las lágrimas perseguidoras que tú pillas, eh Estas son distintas Te pegan un acelerón cuando se te acerca que lo flipas Entonces te trolean un poco Pero por lo demás La verdad es que la gente habla muy mal de este jefe Y a mí nunca me ha parecido tan jodido Bueno, al principio sí Al principio me daba mucho por culo Pero es una mierda de ítem Vale Que el desayuno está bien, ¿sabes? Pero es que no... He pillado... Bueno, tampoco he pillado gran cosa He pillado velocidad de... De disparo O sea, no de tier delay Sino... ¡Joder! Ah no, de lost Quería que ponía de blind Y me iba a cagar en todo lo que se meneaba ¡Muere! ¡Uh! ¡Qué rico! Vale, pues... Hay que ir con cuidado y ya está Esta araña me da un por culo Pero un por culo Menos más que son muy lentas Saltando y tal Pero joder ¡Mierda! Ah, me han hecho la croqueta, tío ¡Uh! Gracias La croqueta Me han hecho la empanadilla La táctica es la empanadilla Uh, qué bien No me estoy fijando Por rocas súper secretas Que pueden haber Y no estoy mirando a ver si hay Espérate, espérate Ahí está Menos más que corro un poquito más O sea, con personajes lentos Es imposible huir de los mullibum Es una risa Es como ¡Yuu! Y el bicho persiguió Y tú, bueno, pues voy a asumir mi destino ¡A la huacber! Y te explotas ahí con ella Bueno, con él O con... No sé ¿Los mullibum tienen sexo? ¡Tara! ¡Tara! ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¡Tara! ¡Tara! Joder, las llaves bien, ¿no? Y las bombas ¡Madre mía! Pinta bien, pinta bien el ram Por lo pronto Vamos a romper esto rápido Ahora vamos a matar A las arañas Todo rápido que podamos Y espérate que no salga ¡Uy! ¡Ha faltado poco! He sido rápido Y me he visto Me he visto ágil yo Vale, voy a mirar así rápido A ver si roca es especial o algo No Es súper especial la roca No especial Es súper especial ¡Soy especial! ¡Eh! Vale, cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver estos señores de aquí Y yo he dado toda la vuelta, ¿eh? Es una estratega Yo me acuerdo Yo me acuerdo estos enemigos Me daban un montón de por culo Al principio Era como Dios mío Pero ¿cómo se supone Que debo darles Si van en la misma línea Que yo? Y así era Y así era No sé No sé qué está ocurriendo Me suicido o algo Me voy a la mierda Hostia, ¿en serio? ¿Otra bebé dorada? Esto sí que me lo voy a pillar ¡Hostia! Pero ¿cómo soy tan bueno? Bueno, es un trinque gratis De hecho, bueno Está bastante bien el trinque ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, la sala del demonio Ya Podemos ir a esto Antes que a la sala secreta O sea, a la sala del tesoro Secreta, ¿sabes? ¡Oh, de puta madre! Una batería por la cara, ¿sabes? Por la carísima O sea, podría ir a la otra sala Incluso antes Pero ya he preferido ir aquí Total, da igual Si es que lo usable No voy a ir más fuerte Bueno, sí que podría ir más fuerte Podría salirme algo muy tocho En la sala tal Pero bueno, tampoco voy a perder Gran cosa contra este jefe Con mucho tiempo, ¿sabes? Y tampoco me importa Perder un poquito de tiempo A ver si me tocan cosas chulas Que el ran anterior Con Polillo no fue muy bien La verdad Se mata solo Me encanta este jefe Me encanta este jefe Iba a decir A ver, una cabeza de Krampus rica ¡Oh! ¡Uy, me ha dado! ¡Pero qué cerdo! ¡Muere! Venga, esa cabeza de Krampus Que no se diga Hijo puta Cuando la quieres No te la da, tío Bueno, por lo menos Tengo unas lágrimas interesantes Y otra cosa que es interesante Es que todavía no he perdido La probabilidad de sala de ángel Así que me pueden salir Paz con el ángel tochos, ¿no? Digo yo O no ¿Quién sabe? Tengo siete da... ¡Uy, sí! He pasado la barrera Los siete daños ya Pues eso está muy bien Básicamente porque estoy broken O sea, con la barrera Los siete daños pasadas Soy feliz ¿No te da velocidad De ataque? Bueno Pues vamos a ponernos pujísimos de vida Así que más vale que salgan pastos del demonio Porque vamos a aprovecharlos como si no hubiera un mañana Esto era para acá, para arriba, ¿no? Eh... Yes Nope Era para arriba antes Me confundí No, coño Me confundí nomás Esto sí, era para acá Tengo un montón de llaves Y de bombas y de todo Que felicidad, ¿no? Que alegría Por cierto, si me vais metiendo así un poco el de la nariz No es que esté buscando petróleo Es que tengo una puta herida Y me arranco la concha, tío No sé si sabéis Bueno, la concha No sé cómo lo llamáis vosotros La costra La costra es más correcto La concha La concha a la lora Puto argentino, eh Yo Que digo, voy a coger en... Ya es que a veces No digo coger en un vídeo un ítem Porque... Porque significa otra cosa, tío Digo, agarrar Llegó el lechero Bueno Está bien, ¿eh? No voy roto, nema No, que va Todavía no No, en verdad podría ir bastante más roto De hecho Vamos a entrar aquí Vale la pena Yo creo que vale la pena No he estado mal realmente Pero... Corazones azules podría haber estado mejor En verdad, ¿no? Bueno Yo corro A ver si me salió la sala del demonio Que me puede salir sala de ángeles Muy probable O al menos eso parece Aunque creo que ahora funcionan de manera distinta Es como que se ven de manera distinta, ¿no? Que... Pone que tengo 33% Que me... Uy, uy De que me salga sala Y luego de que sea de ángeles a sala 50%, ¿no? Puede ser que sea así No estoy seguro Creo que no Porque... No sé Me he liado un poco la nueva manera de funcionar de esto, la verdad No os voy a engañar Vamos a ver Que me quita esta en medio Tengo más daño del que parece Es que la bola de carbón ha engañado un montón, tío Estaría bien que me tocase la guadaña O el 20-20 Cosas así Yo guadañitas 20-20 Y todo rico, todo rico Bueno, la guadaña me encantaría La guadaña es uno de mis ítems favoritos, vaya Y de todo el mundo Porque la guadaña es tan rotísima Que no es que sea yo aquí especialito Ni, madre mía He descubierto el mejor item de la historia Es que... Yo creo que todo el mundo está más bueno, ¿de acuerdo? En que la guadaña está en rota Han soltado una llave por ahí Pero no voy a llegar ahora mismo por ella Mira, esto está de puta madre Que me suelte una batería aquí Saco de bomba Tampoco tengo elección, ¿no? Espero que no me trolee y ya está A ver Espérate, espérate, espérate ¡No! ¡Ah! El puto bordecillo, tío Me he dejado la llave atrás Pero es que me da igual realmente Espérate, anda Como hay un millón de baterías ¡Ay! Ahí es verdad que no he absorbido nada Con el... ¡Qué tonto soy! Estaba pensando que había absorbido antes No sé por qué la cabeza de Krampus Entonces en mi mente Pues han pasado cosas Han pasado cosas muy extrañas en mi mente Dejadme en paz Vamos a coger la batería hasta aquí Estaría bien un corazoncito azul En la tienda Hostia, que es a la más fea Uy, que... Gracias Thank you, my friends Bomba y bomba Para bailar esto es una bomba Es que no me va a salir sala el demonio Ni de coña, pero bueno Yo reviento al tonto este Y que pase lo que sea Bueno He puesto la bomba mal La podría haber puesto para abrir Por el otro lado Que creo además que va a estar la tienda Me parece a mí Que aquí a la izquierda va a estar la tienda No Ah, de hecho No había nada Pues a por el jefe ¡Uf! Este es el Stain Que solo se ha acabado Sí Bueno, me da un poco igual Porque los mato rápido O sea, tengo un daño Bastante aceptable Así que dentro de lo que cabe No estoy tan mal Simplemente paciencia Con el bicho Y ya está Para ahí me lo he quitado un montón ¿Eh? Yo qué pesado, ¿no? Qué tío más pesado Vamos a ver si me se hace otra vez Lo de... No Pero ya está muerto Así que Y... Otro que se va afuera A no de WandaBite Dios, qué buena es esta Qué buena es esta Toda la vida Pues creo que voy a... No me... Es que no me he perdido tampoco Gran cosa más en este piso En la tienda a lo mejor había algo Pero como ya he conseguido Corazones azules Me da igual Y así en este piso Tengo una probabilidad súper alta De conseguir sala Y no tengo más adicciones De ningún tipo Sí, me... Bueno, pero Meis no me... Me es como mucho en molesta Pero no me afecta realmente A lo que viene siendo El resultado final ¡Eh! Pues sí que me afecta, sí Tenía que hablar yo Para que me pasasen cosas Me pasa un efecto muy curioso En el ice Que es cuando hablo De cosas Uy, Dios mío Todo me sale mal Pues... Me pasan cosas buenas Y cuando digo Uy, Dios mío No creo que pase nada malo Pasan cosas malas Siempre No falla 10 de 10 a eso Ah, sí que tenía un ítem Cogido en el... Coño, la Prey Descartes Había cogido antes Pero no me había fijado Pero la Prey Descartes Es que me da igual La verdad Podría aquí spamear De hecho, mira Vamos a pillarnos aquí Un corazón blanco Que eso Estoy muy despistado También Las horas que son Pero he dicho Me apetece grabar O sea, me apetece jugar Y quiero pasarme ya a Polion Y quiero grabarlo Así que Básicamente ha sido Esa La... Eh... Lo que ha dicho Lo que ha hecho mi mente Ha sido eso más o menos Tío, más pesado A ver si puedo Quitármelo De encima Cansino No quiero entrar A esa sala Ya estamos delante Del jefe, tío Yo quería ir antes A la tienda y eso, eh Yo creo que se puede Ir a la tienda Antes también A la tienda y a la sala Del tesoro, obviamente ¿Qué es que eso? No tengo... No tengo ninguna prisa Si no consigo pillar El void por otro lado Lo intento en el sala En el sala, ¿sabes? Lo intento con Delam O con Blue Baby O algo así Hostia Sala feilla, eh Está feo esto Esto que estáis haciendo Está muy feo Esto no se debería hacer, eh Está muy feo Está muy feo esto, amigo Hostia, qué grande Esa explosión Qué grande Esa explosión, chaval Paralisis Paralisis mental La que tengo yo Vale, estos son los... Los... Los majos Creo, sí Los que no explotan Los que explotan Son como más oscuritos, creo O sea, explotar ¿Y yo en serio? Explotarnos Sino transformarse En los esqueletos O mierda, así O sea, yo estoy cogiendo Los sacos porque luego No está mal, realmente Son... Son cosillas gratis Pero yo qué sé, tío ¿Por qué? Porque me sale todo el rato Estas cosas Ahora espero que me salga Un buen pacto con el demonio Y no me salga una sala ¡Eh! No sé hablar Y no me salga un... Y no me salga Una sala de ángel Coño ¿Qué me pasa en la boca? Tanto decidir Sus normalidades Al final me acaba afectando ¿Ves tú? Es que me lo decía mi madre Despiche No diga por qué mi madre Me llama Despiche Despiche, ¿vale? Despiche Deja de decir tontería Que al final te vuelves tonto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa bosa? Por favor Ha aprendido de mí Ha dicho ¡Eh! Yo también quiero hacer su norma Me voy a pegar contra mi amigo aquí A ver qué pasa Qué buena Buena explosión esa, ¿eh? Otra buena explosión ¿Y la tienda para cuándo? Hombre, aleluya ¿Y el Lord de la Issa para cuándo? También, eso es otra Y yo a ver si para este fin lo subo ya Es que no sé, tío Es que me pongo Y es como que me da mucha pereza Porque es un vídeo Y quiero que salga bien Y que quede bien Y no sé ¡Yeah! Qué bueno, qué bueno, qué bueno Todo esto, ¿no? Y la llave de mamá Yo la quiero también Es una manera de conseguir Diez monedas más, tío O sea, diez no, cinco Que no son ni diez En el arcade, tal vez Ya ves La T Creo que no me va a hacer falta Dios, me falta una moneda Pues me la juego Vale Yo creo que ha valido la pena Todavía tengo sala del demonio Y es que Yo es que el ítem es la polla Y ahora Pues tengo que evitar Básicamente que Que me golpeen En la sala del boss Pero es que la llave de mamá Sale bastante worth, ¿eh? Podría buscar la sala secreta Que tiene pinta de estar Para allá, para la izquierda En plan A ver Aquí Puede estar, puede estar Yo creo que va a estar aquí Tiene bastante pinta ¿No? Ah, para la derecha No puede estar Entonces quizá Quizá aquí o Ah, pues mira Aquí estaba Me cago en tu Me cago en la vida Yo voy a abrir otro boquete Aquí porque puedo Me ha dado Trolear esto a mí Y yo Ah, podría haber probado A reventar El tonto este también Tío Haberlo buscado antes Puberti Y me hubiese llevado Uf Pues voy a pillar la carta esta A ver qué es Dos de corazones Muy buena para late Pero realmente ahora mismo No me sirve de nada Debería, no sé No sé lo que debería haber hecho Vamos a ir con cuidado Bueno, mira Ha estado bien ese mage Iba a decir Con cuidado Vaya que me pillé Uf No, tío Que no es un jefe difícil Pero es un coñazo Es un puto coñazo Ello Siempre ataca y sale Siempre O sea Es que no es nada nuevo Pero es que me va a dar Me va a dar Y yo Es que me va a dar Una bola de esta Me va a dar al final Y voy a perder la puta Sale al demonio Ello Dios Salen folladas Las putas bolas No Dios Me cago en tu Muerto Ello El jefe Es que no es un jefe difícil Pero da mucho por culo Tío Me ha rinconado Con la puta bomba troll Mira tú Si es que Es que no hace nada Es que es súper fácil El puto jefe ¿Qué vas a hacer? ¿Me van a tirar bomba otra vez? Pues tirame bomba Es que me da igual Mierda Me ha dado con la bomba esa No sabía que te podían dar Antes de que explotara Bueno, como llevan fuego Tiene sentido Pero Yo qué sé Uf Qué buena esta Pues nada Ellos Ahora vemos en este piso Venga Tenemos 100% De sala de demonios También pueden salir Cosas muy buenas Dios Necesito un corazón azul ya Necesito corazones azules ya I'm walking on sunshine Me cago en la puta Dime que hay un hierofante La estrella No está mal Venga Hombre Claro que sí Hombre Pues me la voy a llevar Porque me va a curar Y porque hace daño Me echa un cablecillo el bicho Hostia La tienda ya Qué bien La tienda ya Qué bien Dime que no Dime que no grid No grid No solo no grid El pelapatatas Chaval No va a estar roto Ni Lo quiero Lo quiero ya Lo quiero ya A pillar moneda A pillarse todas las putas monedas del piso Yo 15 monedas Eso está hecho El pelapatatas lo roto que va a estar Tío De hecho me voy a ir tirando el void Porque luego me lo voy a tirar otra vez La corona sangrienta Sala del tesoro en el útero Mira no me había salido todavía este trinket De puta madre tío Sala del tesoro en el puto útero Estoy jugando en hard 100% seguro ¿Verdad? Porque si no me cagaría en la puta Que pinta muy bien este rank ahora mismo La corona sangrienta se puede poner muy roto esto Dios Que no me haya salido nunca todavía el trinket Estaba deseando que me saliese Creo que era este A lo mejor me estoy equivocando Juraría casi 100% seguro Que es este el que estoy buscando Pero veremos a ver si no lo he liado Lo sigo necesitando Uy que bien que bien que bien Es que lo había liado con el pelapatata Y ahora cuando esté esto cargado No 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 ¿Por qué corren todos tanto? No tío No 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 quería cogerme la batería Pues voy a tener que usar esto ya eh Porque si no voy a perder el corazón Que corre un huevo ello Mira esto es la inmortalidad Viene bien Que mal rato chaval Que mal rato Sigo necesitando roca Vamos a ver si hay aquí una sala secreta Podría haber sido Pero no no ha sido Corazones azules Me vendrían muy bien Hostia Que esto también eh Que no me quejo Perfecto Oh venga ya Otro piso que me quedo sin sala secreta No me lo puedo creer yo No me lo puedo creer Esto ya van a ser demasiados pisos Sin sala secreta No coño De demonios Son demasiados pisos ya eh Pidad No está mal Hostia puta Ah es que me quiten un poco Me da igual Porque ahora me voy a quitar yo Solo Porque quiero unos cuantos corazones Porque el bebé Me va a venir El de este me ha venido bien Eran creo que 0,2 de año Más un trozo del mid boy No es que probablemente Lo use cuatro veces Quita de aquí Coño Y el things like I'm walking on sunshine Probablemente lo use contra el jefe Que me va a venir muy bien Hostia Es que me han jodido eh Nos ha jodido El bicho Aquí está ya el jefazo Había batería en la tienda Porque me va a venir también muy bien Creo que si había Ha pillado otro corazón Rojo Tenemos 20 monedas Media vuelta Y vamos a ver Que podemos sacar A ver es que todavía puede salir Sala de demonio Aunque no digo que no De hecho ahora cuando revienta el pavo La probabilidad se va a subir Casi a 50% Pero está feo Y de hecho Antes de nada Vamos a terminar el limpiar Hostia que bien me va a venir esto Venga alguno Alguno No digo que tengan que salir 20 Pero un par me hubiese venido Mejor que uno Pero venga Ha aceptado parco Como animal acuático A has no llego Vale eso ya Tenerlo en cuenta Pero podemos intentar El camino alternativo Del ámbito de eso La probabilidad En total Es altilla Es altilla No sé si es del 30 y algo por ciento Que me salga Vaya que no está mal Que puede no salirme Perfectamente Pero que también puede salirme Oye Me suele salir En casi todos los runs Vamos a ver aquí ahora Esto era un estrés Cierto Y aquí me he dejado Pues un compañero Se ha quedado un poco Pillado Perks Esto es una roca especial No Parecía que sí Parecía una X Pero me han timado Una X Marca el lugar Llevo un tiempo Sin que me den velocidad De ataque Sí que había batería Lo cual está de puta madre Así que vamos a hacer así Y así Ahora pillamos esto Y Una Dos Tres Cuatro Y así nos quedamos Pero tenemos un bebé nuevo Hemos pillado Un Un tocho bastante Interesante de daño Y vamos pa'lante A ver Hash No estaba pensando Que podría llegar a Hash Pero es que ahora encima Que va a haber salas del tesoro En el útero Por lo cual lo voy a explorar Pa' pillarla Lo dudo A horrores O sea Muchísimo Ahora es cierto Que voy más fuerte Que el mid boy Me va a ayudar bastante Mira lo Va a la misma velocidad Que la Que la picha esta Sí hombre Esto hace Ah que no hace daño Que solo Quería que Quería que podía Hacer daño con esto Vale Buen barrio de Brinton Amigo Buen barrio Uh que buena Pues desde aquí Os morís tranquilamente Vosotras vale Eh tú Tú amigo Eso Te iba a decir Copón Que eres más tonto Está muerta una Bien Perfecto Pues ahora por la otra Se ha cabreado un poco Ahora hace su barrio de Brinton Perseguidor también Así que lo de ponerme en frente mal Vale Me he quitado de en medio Perfecto No ha habido suerte Tío Eh pues en este caso Voy a pillar vida No ha habido nada de suerte Con la sala del demonio Venga ahora sí Ahora sí que la vamos a sacar Contra mamaya Vamos con mucho cuidado Y todo saldrá bien Nadie saldrá herido No Uff Se ha puesto un poco Ahí en el ángulo feo Venga Que no me den Estoy nervioso Estoy nervioso la verdad Porque un pasto con el diablo Ahora mismo puede significar muchísimo Pueden salir muchas cosas Muy fuertes De un pasto con el diablo Ahora Quiero vender mi alma Dejadme vender mi alma ¿Por qué nadie me deja vender mi alma? Y aparte toda la vida roja Que tengo Que se está medio desperdiciando No se está desperdiciando exactamente Porque por lo menos Eh Le he sacado el bebé este Pero Está ahí medio desperdiciada Tío Da un poco de coraje En verdad Uff Casi me dan ese Ah yo estoy aquí mirando De 50 salas Espera Vamos a reventar esto Me está poniendo muy nervioso For fuck's sake Y yo For fuck's sake Quiero reventar esto A ver Que no me da nadie nada Uh Espérate Vale Perfecto Empezamos bien Igualmente Que he pillado la sala El tesoro antes Oh 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 que buena Oh que buena tío Que grande He vuelto a dar al botón del equipo Me pasa mucho Lo doy al botón del equipo Y se va todo el peo Me sale un brillito raro Y digo De hecho ya mira Si estoy grabando Porque no se que hace Como que se cambia el brillo En la pantalla Y digo yo habré dejado de grabar Por esa mierda Me raya mucho Porque hace cosas raras el equipo ¿Por qué? Quien sabe por qué funcionan las cosas en el mundo Tengo unos números muy interesantes De llaves, monedas y demás Más o menos estoy igualadito Mira aquí vamos a hacer así Wow La llave mamá es muy worth Para que veáis Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Porque pierdo medio corazón azul Que tus ¡Uy! La runa negra ¿Qué hacía la runa negra? Creo que consumía los ítems ¿No? Hacía lo mismo que el void Así que tampoco es que me sirva de mucho Creo que sí Que consumía Los ítems y tal Del suelo Por si quiero hacerlo Y no quiero consumir el void Pues mira En plan Que en la sala de tesoro Hay una mierda Que puede ser muy posible Me han tocado dos monstruos gordos Y eso no mola nada Tío Tiene un montón de vida No mal que tengo a mi fiel amigo Para ayudarme Y que Tengo El rango y tal Conmigo Y se va yendo para atrás El bicho Mientras le pegas Que eso es lo que más me gusta De este monstruo más gordito Uh Que bien No me ha servido de nada La runa negra Pero bueno Yo la llevo igual Algo hará Digo yo Buen explotillo Ese que me he comido ahí Casi media hora Y todavía vamos por aquí Me cago en todo Tío Que sala más fea A ver si el bicho este Hace algo ¿Qué hace? ¿A quién estás persiguiendo? Pues me las como No sé a quién está persiguiendo No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Pero es muy subnormal El bicho De verdad ¿Ellos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué les pasa? Madre mía ellos La subnormalidad en persona O sea La inteligencia les persiguen Pero ellos son más rápidos Esto está bien Esto me gusta mucho Esto me gusta mucho Lo de ir haciendo Uh, vale No podía entrar aquí Es cierto No puede estar en la esquina Vamos a ver si hay algo interesante Por aquí El mapa Uy, el mapa No, ajas ni de coña ¿Qué estoy pensando? ¿De hecho? ¿Puedo usar aquí la black No, no hace nada Quería probar a ver si hacía algo Con las cosas sin comprar Pues nada Vamos a por el jefazo A por mamá Ahí digo yo que con dos corazones Digo yo Como me salga a sala de ángel Y me salga una puta mierda En la sala de ángel Es que me voy a guiar a guantazos Con todo el mundo Y yo Verás Todo el rato esperando Sala del demonio Para que me salga a sala de ángel Con la más vil de las mierdas ¿Qué es lo que va a pasar? Lo estoy viendo yo ya Isaac Puto ¿Habéis visto Como me va subiendo el daño? Según mato gente Está de puta madre ¡Eh! Se te he visto Te he visto venir Da toda la vergüenza Que el cubo de carne Quite más Espérate que me pica un montón la cara Que el cubo de carne Quite más En... En forma de Pegado Salve al cuerpo Vaya mi mierda Tres horas Para matar al jefe ¿Sabes? Y yo ¿Tú de dónde sales? Que al final Al final es que me quitarán Los corazones y todo Y me cagaré en la puta Chaval Me volveré muy loco Como eso pase Pero muy loco Ya no me sube más el daño ¿No? Lo tengo al máximo ¡Uff! ¡Venga ya! Se ha quedado nada ¡Uf! Vale Vamos a ir por el lado este Corazón azul De puta madre Y aquí que tenemos ¡Oh yes! Esto era lo que yo estaba buscando Ahora el otro también A ver si no me golpeo Con mucho cuidado Es que no veo bien Vale Doble gupi O sea doble gupi No mentira Solo tengo uno Pero la bola de pelo me gusta bastante Y te paras las balitas bien Y no tengo unos tan malos la verdad De hecho no sé por qué no he usado esto Antes de bajar para pillar vida Hostia estas alas Bueno voy mejor que en el run anterior ¿Eh? Y tengo el mago de void Que debería empezar a usarlo Espérate un segundo Que nos vamos a poner vida extra Es que podría tener un montón de vida Y no lo estoy aprovechando De verdad ¿Ve? Más vida Diempres Ese está muy bien De hecho vamos a tener que explorar el piso entero Vamos a hacernos como Ya en hash No vamos a llegar Vamos a hacer el run tranquilo De siete horas Vamos a intentar activar el mago de void Lo más que podamos No llega No llega Bueno y aunque hubiese llegado No hubiese podido llevar los corazones Así que no sé en qué estaba pensando Una fístula por aquí Estaría bien Dependiendo de lo que haya Esto me lo co... ¡Uh! Vale Hay que tener mucho más cuidado De lo que yo tengo ¿Eh? A ver si me sale una... No creo que... No sé si salía fístula ahora o no La verdad Sí A ver si puedo, ¿eh? Nada, tío ¡Uff! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver Mientras pueda seguir pillándome vida roja y tal Estará bastante bien Vamos a pensar que está para este lado La sala que busco Perfecto Corazón negro Recordemos que tiene que haber sala del tesoro, ¿eh? Que es que todavía podemos ir Bastante rotos Simplemente hay que tener calma Y rezar un poquito Para tener la suerte de que me salga Bueno, no Ni eso Es que puedo for... No forzar Pero sí que puedo intentar Como voy a tener más vidilla Vamos primero a hacer una cosa Vamos primero a hacer esta mierda Vamos primero a por el jefazo Me tiro diempres aquí ¡Oh! ¡Qué asco de jefe! Que no es difícil Pero da un poco de por culo Me cago en mi vida Bueno, pero eso Como no es un jefe muy difícil Siempre puedo... Sí, sí Tú sigues sacando la cabecita Uf, me ha dado ahí, tío No sé qué hago No sé apunta, por cierto Otro calzón más Antes de perderlo Que quién sabe Conociéndome Mira, esto me viene genial Por fin un poquito de velocidad Attack Un poquito, ¿sabes? Menos tres De tier delay Que no me estaba saliendo nada Y seguimos buscando la sala del tesoro, ¿eh? Vamos a ver si está por arriba Lo bueno es que no tengo que explorar los extremos Que eso está muy bien ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Uh! No me gusta el ítem Pero me he llevado dos corazones negros de gratis Y sin necesidad de... Activarme la sala del demonio Vamos a ver si algo de aquí me da vida A veces esas cosas suelen dar vida Son así de buenas Mira, la sala del tesoro Que rica en el útero, por favor Cómo amo este trinket ¿En serio? Bueno, espérate En serio no ¡Ay, mierda! Me confundió con el halo de mosca Lo tenía que haber roto Bueno, tampoco está tan mal No nos vamos a poner a llorar De hecho, mira Me va a dar para conseguir un par de corazones azul En rojo más ¡Qué da lío! Me da para conseguir un par de corazones rojos más Con todas las alas que hay Así que, perfecto Guay Me gusta esto Me gusta este juego ¡Uh! Cómo me ha dado... Si no lo he matado ¡Uh! Fácil Me ha dado un corazón negro Si no lo he matado yo Bueno Ya os digo A veces no entiendo este juego Ese campeón creo que controlaba cosas, ¿verdad? Pero no hay nada para controlar en esta sala ¿Tiene que haber algo por cojones o no? Creo que no Pero vaya ¡Uh! Un montón de dinero ¡Uf! Cuidado Un segundo Un segundo Y ya está ¡Mira! Más mierda que me voy a llevar ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué bien! ¡Qué bien vamos! ¡Qué bien vamos! ¡Me parece muy bien cómo vamos! Y en el piso siguiente podemos sacar una sala del demonio fácil Mira, esta aquí se la vamos a liar un rato Ni una, ¿eh? ¡Jeje! Flipo En fin, vámonos de aquí ya Ay, no, me falta una sala Voy limpia Mira, aquí no hay nada Esperemos que aquí sí ¿En serio? Hostia, pues necesito buscar una sala con enemigos Necesitamos una sala con enemigos Y luego dar la vuelta otra vez para acá Para coger la batería Y poder sacar otro corazón rojo más Que solo llevo ese ítem en el void, ¿eh? ¡Guau! Granite es mejor persona Es que En verdad viene bien coger Que pillar tantos corazones rojos Porque es que al final me estoy viendo Me estoy viendo que va a pasar Que me he encontrado una habitación de pincharme en alguno de los pisos Y me voy a poder pinchar hasta pillar la llave de Megastan Que es lo que yo quiero Si es que con la llave de Megastan ya directamente voy a por A por el hombre este Y ya está, tío A por Megastan Y eso es un 50% de que me aparezca el portal del void, ¿eh? Que no es una tontería Hay rocas especiales por aquí Es que yo las rocas marcas no las veo, tío En el útero soy incapaz de verlas No sé No sé cómo la gente las ve, de verdad Vale, vamos a explorarlo todo otra vez Total, me sale más a cuenta, sí Sacamos esto de aquí Nada, nada más empezar El primero La primera en la boca, amigo Oh, fuck Bueno, pues pillamos esto I'm Drowsy Como el Pokémon Jue, 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 jue Pero, tío Te vas a ir a la mierda un rato Tengo un montón de llaves y un montón de todo Y vamos a ir al cofre y a liarla también Eso es otra Que me puedo romper mucho para ir a por Megasatán Vale, vamos a esperar a pillar Ay, no llego, no llego Vale, llegué Llegué, llegué Vale, un par de salas más Un portal aquí que no me afecta mucho Y de hecho el de ahí ha sacado un enemigo y se ha petado Así que, bueno Ni me voy a quejar Esto no será un dado, ¿no? Porque me veré en la obligación moral de... No, no lo era Menos mal, vaya ¡Bueno! Un bono igual a Powerster iría bien Ya ves tú Es que estoy pillando un montón de monedas con el... Con la llave de mamá Que está rota Está muy broken, mi niño Creo que esta sala no me va a dar doble, ¿no? Hostia, que sala más fea Vale Bumba Una carta de Chariot Que está bien Vamos a pillar el corazón rojo nuevo Un montón de corazones rojos, tío ¿Te imaginas un ultrapacto? Es que creo, creo A lo mejor me estoy equivocando Pero me ha parecido que yo he visto en... Es que no recuerdo si fue en el Antiverso o fue en el Asterix Plus Creo que fue en el Asterix Plus Que he visto sala del demonio de cuatro... Ítems Un pacto de cuatro Y eso molo Pero bueno, también me pueden tocar dos guppies, ¿eh? Yo no le hago asco a nada Bueno, ¿tú qué? Te ha costado, ¿eh? Dos monedas El money igual a power también me vendía de puta madre De hecho, me puede salir en la sala del tesoro No solo en la sala del tesoro, sino en... En el mierda este Vale Ah, me dio... Me dio y no estoy pillando últimamente corazones... Corazones negros, ¿eh? Necesito unos corazoncitos negros ¡Oh, mi vida, tío! Me cago en todo lo que se menea ¿Por qué la lío tanto? Vamos a ver, que yo me entere Que yo me entere por qué la lío tanto Estos son bastante facilitos, ¿eh? No vayamos a liarla Falta ahí uno Y a la mierda Y una bomba troll, ¿sabes? Por si acaso, te dejan una bomba troll de regalo ¡Uh! Está bastante bien esto La subida de daño y el knock-up Que me gusta bastante ¡Mierda, joder! ¿En serio, tío? ¿En serio? Odio a ese enemigo, de verdad ¡Qué asco de enemigo! Pues nada, me quedo sin salar al demonio A la mierda Bueno, tengo un 18%, pero ya ves tú 18% que me salga a salar No me va a salir en la vida Ah, llegaba Llegaba, llegaba Llegaba, pero me ha amedrentado al final En fin Vamos a coger este medio corazón Ahora el jefe supongo que me dará un poquito más De vida Y vamos a la catedral y toda la pesca ya Podría coger ahí bombas ¿Para qué? ¡Ay! Que me he puesto a rascarme la nariz Y jefe, ¿sabes? Y jefe ¡Hostia! ¿En serio me has dado? ¿Sos putos? Pues nada Me quedé sin sala del todo ya Por si no, estaba bastante obvio Oye, tú Que, no sé Señor Señor carne Eso Hombre, lo podía haber hecho al principio de la pelea Pero venga, tampoco te voy a hacer asco ahora Quita del medio Bomba asquerosa ¡Ah! Se me ha olvidado tirar el usable, tío No estoy acostumbrado No estoy acostumbrido Pues nada, vamos a ir tirándolo por aquí No sé por qué lo he tirado realmente Pero bueno Vamos a fingir que no me va a golpear nada En todo Bueno, en un buen rato O que voy a pillar un corazón negro o algo así Vamos a Vamos a probar salas secretas y tal Que no estoy probando Y teniendo en cuenta que me sobran las putas bombas No sé por qué no estoy probando salas secretas La verdad Por supuesto, hemos perdido el corazón Que bien me vendrían unas guadañitas ahora, tú Que bien me vendrían Y unos corazones negros también, eh Para que nos vamos a engañar Ah, es que si no sales Pues ya me encargo yo de que tú Segundo Huberti Me he transformado Sí, adulto, por fin, niño Por fin Es la primera vez que me transformo en adulto Mira, mira, de esa cara, por favor Sala super secreta No Aquí ya he probado la sala secreta Vamos para arriba Al norte Mis amigos Aventureros Qué gracia hubiese sido que fuese un joker, eh Hay un pedazo de pacto del demonio Totocho Lol Pues nada The Lovers Bueno Me viene bien realmente O sea, no me voy a quejar Pero tampoco era imprescindible Me hubiese acabado curando el bicho este, supongo Tampoco estoy pillando ningún ítem De los cofres dorados A decir verdad Ahora veremos a ver qué me sale en el cofre Pero No acabo de ver yo esto muy allá Creo que me voy a tener que pinchar Para pillar el cacharro este, eh Puedo permitírmelo De todas formas, creo Pero vaya mierda, tío No me apetece nada pincharme, la verdad Y corazón negro me piensa soltar a alguien Power pill Es lo mismo que Chario, realmente Bueno, no Con power pill me puedo curar Ahora veremos Creo que sí Con power pill me curaba Así que Mejor, supongo Relax Me encantan las voces Lo que te lo dice esto Calmao el nota Plan, relaja ello Relaja que no pasa nada Todo va a salir bien A ver, meto un montón Pero Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ya Sala además de pincharme No voy a encontrar en este piso Ni de coña Puedo encontrarla todavía En el siguiente, creo O no En verdad creo que no No estoy seguro Si en el cofre puede salir La verdad Pero bueno Todavía puede salirme el void Aquí también, eh O en el siguiente piso Que si no sale Pues mira Por lo menos ha sido Un run chulo Pero me dará coraje Supongo Porque vaya Yo la La sala esta que me salió Al principio el run Es la que me lió Chaval Mira, un lack up Eso me viene bien En verdad A ver, saca bichos A saca bichos Que yo quiero mi daño Ahí están los bichos Más dañitos Según los matos Voy pillando daño Es que viene muy bien Mira, mira, mira El muñeco de carne Ahí, parado Vale, ¿dónde vas a salir? Vale, pues ahí No me vas a molestar demasiado ¡Oh! ¡Uf! Vuelve ahí ¡Uf! Esquivando como puedo Esta mierda Aunque podría correr Para el otro lado Pero me da mucha pereza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! De milagro Vale Sin que me toque Ha estado guay Y no voy a poder Pillar batería Para recargar esto Así que A la mierda Bueno Vamos a ver ¿Qué nos deparan los cofres? No hay ninguna maldición Puta mierda Puta mierda Puta mierda ¡Uh! Un Definer Lo que pasa es que Creo que un Definer Ya no sirve Para lo que servía antes La verdad es que Viene siendo un poco Puta mierda Todo esto Pero bueno Vamos a llevarnos Esto y tiramos De... Ahora lo absorbemos Esos dos Cuando podamos ¿Por qué has Volado hasta La mierda? ¿Ha sido por el Mago de Boy? ¿Le ha afectado El Mago de Boy Para mandarlo a tomar Por culo? Vaya cosas, ¿no? Del juego este En fin Mira un corazón negro Creo que ha sido Además por el virus Que no ha sido por Uy energía Corazón negro más O sea un corazón rojo más Sigo con mi Power Pill Así que Por la vida no me preocupo Y a donde nos vamos Píldoras Parálisis Speed Down Bueno I can see forever Es un poco me Pero bueno Vale, va Va a romperse Se rompió Quiero poder ver Si hago Oh Eso es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Tío Esto es lo que yo quería Esos corazones negros Ricos Ahí en vitamina C Madre mía Ahora sí Ahora sí hablamos mi idioma Un poco tarde Pero bueno Por lo menos Por lo menos ha llegado Ha sido por subirme la suerte Tal vez Porque me ha subido Un poquito más la suerte Es una pena Porque es un run En el que realmente Creo que puedo vencer A Delirium Tal cual como voy Pero no me va a salir Por lo cual me voy a la mierda Te jodes y bailas The tower Que todavía puede salir aquí Que no digo que no Que puedo tener un poquito De suerte Y que me aparezca Y eso estaría muy de puta madre Para que nos vamos a engañar Que estaría muy agradecido Con esa mierda Sí, sí Golpeame Golpeame Ya ves tú Lo que me importa Ya esto Ahora hago así Y aquí no ha pasado nada Mira, de hecho Una llave que no había visto antes Quiero explorar todo el piso Cualquier sala Puede ser una sala De las que estoy buscando Una batería Que bien Eso equivale a más vida roja Que ahora mismo La verdad es que no me interesa Así que no Si hubiese pillado El pelapatata En verdad Estaría como muy roto ¿No? Bastante roto La verdad Tendría 10.000 muñecos De estos ya Venga, a ver Que lo hubiese usado Da mi corazón al negro Tú también, hombre No ha habido suerte Lo que tampoco está habiendo suerte Es con el tema de De los cofres Nadie me está soltando cofres tampoco, tío Me pillaste Me pillaste otra vez Que la verdad me da igual Tengo un montón de vida, o sea Pues dame, dame más, me da igual Ahora hago así y otro brazón más Y me vuelvo a la sala secreta Creo que me ha contado Cómo limpiar la otra sala, ¿no? Pero si no sería una puta mierda Y además tengo ahí la sala llena de corazones negros Por si quiero ir luego Es que no quiero ni ir, tío No me apetece O sea, no me sirven tanto ya Yo solo quiero a Megasatán Que es el que me ayudaría un montón Uy, me dio Vaya problema Luego me puedo tirar la powerpli y curarme a hierro, ¿eh? O sea No tiene pinta que vaya a seguir la sala que estamos buscando, ¿verdad? Oh, qué pena, tío Nada Uy, realmente no quería hacer... ¡Eh! Pero esto es una pieza de la llave Yo necesito dos Pero con esto sí que es verdad que puedo intentar Bueno, iba a decir de intentar otra cosa Pero realmente no puedo intentarlo Ya no Iba a decir que si me saliera el sala de pincharme Me podía pinchar menos Y luego tiraba este ángel Y me iba a salir sí o sí el bueno Pero ya, como lo he roto antes Me va a salir luego el malo Y no me va a soltar nada El malo no El débil, vaya El blanco Que el rojo es más fuerte El de abufando roja es más fuerte No tiene pinta de sala de mierda de esta, ¿verdad? No tiene nada de pinta Dios, pues ojalá me salga Ojalá en el jefe Bueno, todavía puede ser Hay salas que no he explorado, ¿eh? Hay salas que aún no hemos explorado Así que... Hay que... Hay que gastar cuidado y ya está Uy, me han dado Aún me he dado para tirar una vez más el usable Hombre, un cofre de luya Oh, pues no está nada mal que me ha salido Vamos a curarnos un poco Que creo que estoy dejando pasar un montón de mierda de esta, ¿eh? Por ahí Tiene pinta de que no Que la sala que busco no puede salir en el piso Que es que no me acuerdo, la verdad A lo mejor estoy haciendo el tonto buscando y ya está Pero, oh, ¿en serio? ¿Me mandas aquí a tomar por culo? Pero yo no quería venir a esta, tío Bueno, realmente sí O sea, estaba aquí al lado, pero... Vamos a usarla otra vez si me manda a la otra ¡Mándame a la otra! ¡No me manda otra vez a esta, tío! ¿Por qué me mandas otra vez a esta sala, compañero? Estoy grabando bien En plan... Es que se me olvida ya si estaba... Sí, sí, estoy hasta con la bata Es que el run está durando un huevo Está haciendo un run todo largo Fuera de aquí, bomba Ya he tenido suficientes bombas ¡Hostia! ¡Quieta! Vale Ahí hay un corazón rojo y he pasado olímpicamente, tío Pues nada, no poder A mí no poder A esperar a que me salga en el otro y ya está Es la única Es la única opción que queda Que me salga para el void y ya está Como tengo para ponerme un montón de vida roja y tal Y la sala del demonio ya me da igual No me importa Pero Satan no es una opción Tengo... Creo que era un 20% si no me equivoco Un 20-25% más o menos Vamos a ver si... Vamos a ver si las probabilidades tiran bien Y si no, pues nada, a la mierda Estoy nervioso, estoy nervioso yo Por ver si me sale Porque quiero hacerme ya... ¡Uy! Mira, 99 monedas justas Quiero hacerme ya el último logro, tío Con Apolion Con Polillo Me da mucha pena no tenerlo todavía Es acercarme y empiezo a dispararme a lo bestia Pues me voy a quedar aquí O sea, ni me voy a mover, ni me voy a mover Quiero disparar solo desde aquí Para reventarte con las lágrimas tochas No puedo... No porque te muevo con mis lágrimas Que si no lo hacía Es que me parece a mí este jefe más fácil que Aisa, de verdad Súper absurdo ¡Oh, tío! No... No... No me ha salido Joder... Fuck... A la mierda, pues nada Vamos a entrar al cofre Aunque sea así un buen run Pero... No ha podido ser Ya... Otra será Otra vez será El próximo lo haré también con Apolion Con Polillo Y ya veremos lo que sale Nada, espero que os haya... Uh, me he mordido la lengua Me cago... ¡Uah! Bueno, eso Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado ya sabéis Dejad un like Y un comentario Y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! Cierro 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 Cierro